Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ir a las azucenas, así que acompáñenme. Las vergonzosas, ¿qué le dicen? Oh, sí, sí, la de la cama. Mira, eh. Antes, en esta, no, en la presa que vamos a subir ahorita allá, había un cocodrilo. Llegamos a la presa de Valeflores. Ah, sí, aquí es donde les vamos a contar un chisme, chicos. Otra vez estábamos por allá arriba, ahí con mis amigos estábamos hasta allá. Y en esta presa se veía mucha gente como buscando algo bajo del agua. Bueno, no bajo del agua, en el agua. Tenían como lámparas. Y si alguien sabe o alguien está viendo este video y sabe de este acontecimiento, por favor, déjenlo en los comentarios. Porque queremos saber el chisme. No es cierto. Bueno, sí. Ah, pues aquí es donde había un cocodrilo. Y sí, ya estaba muy grande. Yo creo que por eso mismo también se lo llevaron. Muy bien, vamos. Yo creo que todo por ahí ha de haber asustado. Aquí estoy documentando por si se cae alguno de los dos. No les he dicho, me acompañan mis amigos Odalis y Rey. Saluden. Y también vienen con los sobrinos que ya los había presentado ahorita. Este cerro es conocido como Cerro Viejo. No puede ser, ya encontraron ellos una. Yo ya encontré, ya vi una. Primera azucena del año. Estas son las azucenas. Y por estas florecitas venimos. Estas azucenas cada año. Normalmente la gente viene. Y junta porque expiden un olor muy bonito. Segunda azucena. Aquí hay otra. Y yo por venir desbloqueando no estaba viendo que había azucenas. La idea es llegar hasta allá. Y ahorita vemos. Aquí. Aquí hay un bañito. Bueno, unas rocas que cuando baja el agua por ese lado, por ese arroyito. Ahí en esas rocas se forma como un bañito, como una regadera. Y aquí donde está todo lleno de jabón, las señoras vienen a lavar. Bueno, ahora tradicionalmente creo que nada más una señora es la que viene a lavar. Aquí una foto de la señora. Mi chaleza. Sí. Abajo es donde cae el agua. Voy a ver si ahorita bajo rápido y les enseño un poquito. Miren, aquí es donde les digo que lavan. Y sobre esto, obviamente cuando está limpio, baja sobre estas piedras. Y llega aquí. Esta cae acá. Está atravesada una piedra. Está atravesada una piedra. Cae ahí. Y pues la gente antes, antes venía y se bañaban acá. Caía el agua por ahí. Ahí. Y ya la gente acá abajo se bañaba. Así es. Y el Jaden ya se cansa. Luego es muy emocionante porque cuando llegas a un lugar donde hay muchísimas azucenas. Y como por decirlo ahorita que venimos varios, lo emocionante es como de que corres hacia donde están las azucenas. Y quieres como, quieres juntarlas todas. Aquí está una abierta. Y aquí, por decirlo aquí, miren, aquí hay muchísimas donde va Mari, pero ahorita voy a correr para que pueda yo ganarle algunas. Luego esto lo que tienen, que cuando es un poco más noche, abren y se ven más, se ven muchísimo más. Se llena como de blanco donde están. Se ven muy, muy bonitos. Ah, ya me pasé como cuatro o cinco creo y no las dije. Que no las debes de arrancar como desde aquí, de su tronquito, no. Lo correcto es arrancarlas con todo y su raíz es mejor. A pesar de que ya es como un paso, como un mes de que ya saliera, todavía hay unas cuantas. Pero si hubiésemos venido unos 20 días antes, yo creo que hubiéramos encontrado todo por aquí, muchas, 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 como estas. Auxilio, me desmayo. Pero bueno, ya vamos. Del poquito que vamos caminando, por lo menos ya vamos con estas. Están muy bonitas, miren. ¡Ay! Todo por ahí abajo, nada más hay como venimos corriendo. ¡Uy! Ahí va, ahí va más gente. No somos los únicos que estamos juntando. Así se ve desde acá arriba. Ahí está la población de valeflores, ahí abajo. Aquí un poquito más al lado, donde está la presa, está la colonia, miren los zapatos. Y muy, muy hasta el fondo, se encuentra Santana Tlapacoya. Pero este cerro pertenece a Valdeflores y se llama el Cerro Viejo. Es un ya conocido por varias personas. Ah, es que se los anda perdiendo el amigo rey. Me ha hecho miedo. Oh, miren el tamaño de esta. Miren el tamaño de esta. Oh, 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 oh. ¿Estás bien? Ok, a ver. cuidado cuidado amiga no te caigas yo te documento si te caes no te preocupes si se va cumpliendo la misión de estar agarrando ven como ya es un poco más tarde ya abren y cuando abren están así cuidado Jaden no te voy a sacar otra vez oye las letras son mías aquí queda documentado que yo les estoy dando las mías todas desacomodadas las tengo pero bueno ahorita las acomodamos y ya van a ver como se van a ver y ya van a ver Jaden ya lleva bastante atamin ahi vamos ahi vamos No sé si ganan ver, pero ahí hay una persona de azul que no viene con nosotros y también está juntando. No sé si ganan ver todos esos puntitos blancos que se ven. Todo aquí es. ¿Pueden ver todos esos puntitos blancos? No sé si los ganan mirar. Todos esos puntitos blancos son Azucena, los que estamos juntando. Ahí se puede ver un poco más el pueblo. Ahí al fondo estaban las flores, la colonia, hasta Ana y muy, muy, muy hasta ahí al fondo. Hay lo que estuvo. Y más poblaciones, pero hasta allá se ve. Bueno, voy por estos a ver si no me cayó. Ahí está. Oh, me da. Miren, estas son las azucenas que hemos juntado Bueno, que yo he juntado Ahora está, ellos están juntando, acomodando las que juntaron Mi sobrina todavía sigue juntando ahí Es más oscuro, no es nada más que se ve un poco más tarde ¡Mari! Y todavía allá arriba se escucha gente Creo que apenas vienen bajando Pedófila de hacer en las cortonas muy nesca ¿Qué pasa eso, Dalis? Ahí se ve una lucecita, ya prendieron su lámpara porque como no ganan Se escuchan como alrededor de unas 10 personas más o menos Quiero enseñarles todo lo que vamos Lo que hemos juntado Estos son todos los que hemos juntado Cheiren, las tuyas también Miren, tuvimos buena cosecha este año Muy bien Perfecto Bueno chicos, espero les haya gustado el video Me despido acá porque ya es muy noche y ya no me puedo ver Así que despidanse chicos del vlog Mis amigos Adiós Cheiren Y Mari que lo está alumbrando Así que Hasta luego Suscríbanse y nos vemos en el próximo video Adiós Abol Nos vemos en el próximo video Abol Gracias por ver el video.